... ...66.653 euros... ...se han invertido en la rehabilitación de la cubierta central... ...y de la nave de la epístola de la Iglesia Parroquial de Andorra. En esta tercera fase lo que hemos acometido son las zonas... ...de la parte de la epístola de la iglesia... ...que son las cubiertas de las capillas laterales... ...y el remate de las coronaciones de los contrafuertes... ...lo hemos limpiado, lo hemos recuperado... ...y hemos levantado todo lo que son las tejas que estaban muy mal". Nuestra localidad acogió la presentación del documental... ...la deluxe, una orquesta de pueblo... ...un excelente documento en el que se puede conocer... ...la trayectoria musical del grupo. ...bueno, en un principio tengo que decir que la finalidad del documental... ...no era este precisamente... ...la idea era plasmar en un documento pues un poco... ...un concierto de la de Luz Rock Band... ...porque la verdad es que no teníamos nada, ¿no?... ...y es cierto que nos vamos haciendo mayores... ...esto parece que estamos en la recta final... ...no sé lo que durará... ...pero queríamos hacer un concierto... ...y la idea era grabarlo... ...lo que pasa que en este caso Roberto el director... ...pues se planteó que aquí había una historia... ...algo que contar, ¿no?... ...así que fuimos esbozando... ...preparando pues un guión... ...y han salido... ...han salido muchos metros de cinta que digo yo". Vuelve la Feria de Abril Andorra... ...como siempre el recinto se llenará de casetas... ...donde se ofrecerán tapas, pinchos y bebidas de todo tipo... ...no faltarán los caballos y el concurso de cintas... ...y las actuaciones musicales. Tras los concursos de traslados de movilidad voluntaria... ...para cubrir plazas de médicos de familia... ...y pediatras de primaria en el Bajo Aragón histórico... ...y las cuencas mineras... ...tan solo se han cubierto... ...siete de las 137 plazas que se ofertaban... ...en total en todo Aragón se han adjudicado 176 plazas... ...de las que un tercio pertenecen a centros de salud... ...de la ciudad de Zaragoza... ...todavía se desconoce cuando se realizarán los traslados... ...la zona básica de salud más beneficiada... ...es la más cercana a la ciudad de Zaragoza, IJAR... ...la zona de Alcañiz pese a ser la más grande... ...tan solo ha conseguido ocupar dos puestos... ...y es la que cuenta con más plazas libres... ...en la zona de Andorra se ofrecían 12 puestos... ...uno en pediatría y 11 de familia... ...y no han despertado de momento... ...el interés de los especialistas. Ya ha concluido la tercera fase... ...de la rehabilitación de la cubierta central... ...y de la nave de la epístola... ...de la iglesia parroquial de Andorra... ...se han invertido 66.653 euros... ...aportados entre el Arzobispado de Zaragoza... ...la Diputación Provincial de Teruel... ...y la Fundación Ibercaja. En esta tercera fase lo que hemos acometido... ...son las zonas de la parte de la epístola de la iglesia... ...que son las cubiertas de las capillas laterales... ...y el remate de las coronaciones de los contrafuertes... ...lo hemos limpiado, lo hemos recuperado... ...y hemos levantado todo lo que son las tejas... ...que estaban muy mal... ...hemos también actuado en la... ...en la impervalización del encuentro de toda la cubierta... ...con los muros... ...y en el rincón peor... ...que es donde estaba la zona de la torre... ...con la cubierta... ...pues allí hemos tenido que recuperar toda la zona de desagüe... ...de esa zona... ...hemos puesto ahí un poco, una canal... ...para que el agua salga de ahí... ...y se han limpiado también, aparte de sillares... ...y se ha recuperado alguna forma de las cornices... ...considero que hemos llegado al objetivo primero que teníamos. Andorra tendrá a partir de este verano... ...su propio centro joven... ...una reivindicación de la Consejalía de Juventud... ...que por fin verá la luz gracias a la colaboración... ...de la Mesa Local de Juventud... ...se ubicará en el antiguo Colegio de Infantil San Jorge... ...y se dividirá en dos zonas... ...una de ocio y juego... ...y otra de cultura con mesas que también se aprovechará... ...para impartir talleres... ...se espera poder contratar a un dinamizador de tiempo libre... ...que pueda acompañar a los jóvenes... ...en el centro ya se ha realizado una pintura mural... ...hecha por los jóvenes... ...está previsto que el centro... ...se abra como les decíamos en el mes de junio... ...el espacio joven se unirá a otros... ...como los ya existentes en la comarca... ...Andorra Sierra de Arcos... ...ubicados en Ayosa o Ariño. Cambiamos de asunto... ...Andorra acogió la presentación del documental... ...La Deluxe, una orquesta de pueblo... ...a cargo de Roberto Morote... ...a través de uno de sus componentes... ...Ernesto López nos acercará... ...aquellos tiempos en los que las orquestas... ...y grupos musicales de los pueblos... ...llevaban los temas de moda... ...a todos los rincones de Aragón... ...un excelente documento... ...en el que se puede conocer... ...la trayectoria musical de la Deluxe... ...sus influencias y sus compañeros de viaje. En un principio tengo que decir... ...que la finalidad del documental... ...no era este precisamente... ...la idea era plasmar en un documento... ...un poco un concierto de la Deluxe Rock Band... ...porque la verdad es que no teníamos nada... ...y es cierto que nos vamos haciendo mayores... ...esto parece que estamos en la recta final... ...no sé lo que durará... ...pero queríamos hacer un concierto... ...y la idea era grabarlo... ...lo que pasa que en este caso Roberto el director... ...pues se planteó que aquí había una historia... ...algo que contar... ...así que fuimos esbozando... ...preparando pues un guión... ...y han salido muchos metros de cinta que digo yo. Es difícil como bien ponía... ...resumir 40 años de música con la Deluxe... ...la Deluxe es un término que abarca... ...pues mucha música... ...desde la primera orquesta... ...basando por los dúos, por los tríos... ...es que son muchos años de música... ...entonces se ha intentado no resumir... ...lo que ha sido la banda en sí... ...pero sí momentos de la banda... ...entonces sí que se le ha dado la perspectiva... ...un poco desde mi biografía... ...por darle un inicio... ...y luego pues bueno... ...hemos ido incorporando más cositas ya de Andorra... ...de todas maneras... ...tengo que decir es que... ...no hay que desvelarlo... ...hay que ver el documental... ...y se explica... ...yo creo que se explica perfectamente. El director del documental es Roberto Morote... ...con esta pieza audiovisual... ...quiere dar a conocer la trayectoria musical de Ernesto López... ...bajista del grupo, sus maestros, sus influencias... ...sus compañeros de escenario... ...y se realiza un viaje a lo largo de las cuatro décadas... ...de historia de la Deluxe... ...a través de una banda sonora... ...que seguro es compartida por mucha gente. La idea de él era como hacer un... ...cerrar un círculo biográfico... ...y yo lo que le propuse era como... ...porque no ampliamos esa historia... ...que al final es muy universal ¿no?... ...que se repite con muchos músicos del mundo ¿no?... ...que aprende de una manera popular... ...y a través de toda su carrera, su camino... ...que se cruza con otras orquestas, con otra gente... ...pues cómo va evolucionando... ...cómo va a la par que la música evoluciona... ...el tipo de festividades, cómo se celebran... ...y hemos tratado como de eso... ...abarcar un poquito más... ...pero siempre basándonos en su propia biografía. La imagen efectivamente también... ...tiene que entrar por los ojos ¿no?... ...la música tiene mucha importancia... ...el sonido pues también... ...y la imagen pues... ...las entrevistas... ...hay una parte que es de entrevistas más de estudio... ...que es donde es... ...hago las preguntas a todos los miembros... ...luego hay otras que son medio preparadas... ...que es en... ...pues cuando vamos a Escatrón... ...vamos a Azuera a hacer allí... ...pero ya no hay tanto material de iluminación... ...y luego otras que... ...otros momentos que sí que son como más improvisados... ...que es simplemente Ernesto... ...que vamos andando con él... ...y a ver qué surge ¿no?... ...a ver qué nos encontramos... ...y entonces es una mezcla... ...es una mezcla de todo esto... ...y eso... ...mucha música... ...aparte de la propia grabación del concierto que hicimos... ...el 5 de agosto... ...que era como el cierre ¿no?... ...esa excusa que comentábamos Ernesto era... ...por lo que queríamos hacer el reportaje... ...a partir de hoy... ...lo dejaremos abierto para que en mi página de Vimeo... ...si ponen Vimeo Roberto Morote... ...ahí ya ahora mismo estaba bloqueado... ...pero yo creo que cuando se pueda ver esto... ...pues ya se... ...ya se podrá ver en el abierto... ...y estará durante un tiempo... ...así que invito a la gente para que... ...para que lo se metan y lo vean... ...porque creo que tiene mucho interés... ...a nivel local... ...y luego a nivel pues cultural, musical... ...seguro que... ...que las músicas que van a escuchar... ...les van a gustar mucho". Cambiamos de asunto... ...la comarca Andorra Sierra de Arcos... ...participaba en unas interesantes jornadas... ...como miembro de la european... ...Mining Roots of Santa Barbara Federation... ...los anfitriones preparaban... ...un intenso programa de actividades... ...entre las que destacaban una conferencia... ...sobre el proyecto europeo Incultum... ...la inauguración de una exposición... ...y una mesa debate... ...todas estas acciones estaban encaminadas... ...a conseguir la declaración... ...de itinerario cultural europeo... ...una delegación de Andorra... ...participaba en estas jornadas. Ayer se presentaba una novela en Andorra... ...Nada y Olvido... ...del escritor Héctor Bellido... ...de Ediciones Imperium... ...una novela para reflexionar... ...sobre nuestra sociedad... ...el destino, la vida... ...dos mujeres que parten de familias... ...muy diferentes... ...que tendrán que tomar decisiones difíciles... ...que harán que sus vidas... ...partan hacia un camino u otro... ...la presentación tenía lugar... ...en la Casa de Cultura... ...y este acto estaba incluido... ...dentro de las jornadas de promoción... ...del libro y la lectura. Daba la bienvenida a los asistentes... ...José Ángel Aznar... ...y Lola Oriol... ...directora del Colegio Gloria Fuertes... ...presentaba al autor... ...Héctor Bellido. Bueno, pues en primer lugar... ...estoy encantado de estar por aquí por Andorra... ...me unen lazos familiares con este pueblo... ...y vengo a presentar mi primera novela... ...que se llama Nada y Olvido... ...que trata el tema de la suerte y la fortuna... ...y cómo puede determinar la vida de una persona... ...desde antes incluso de nacer. Lo narra a través de la vida de dos mujeres... ...que son coetáneas... ...que nacen en la misma ciudad... ...y cuyas vidas... ...tienen una serie de similitudes... ...a las que se tienen que enfrentar. ...pero ambas pertenecen a ámbitos sociales diferentes... ...y evidentemente disponen de diferentes recursos... ...y capacidades para lidiar con ellas. Digamos que las vidas de estas dos mujeres se entrelazan... ...primero de forma sutil... ...y luego de forma más rotunda... ...a lo largo de toda la novela. Digamos que va un poco a contracorriente de esta teoría... ...que dice que el esfuerzo es la única variable... ...que interviene a la hora de alcanzar el éxito... ...y digamos que pone sobre la mesa... ...bueno pues otra serie de variables... ...que pueden determinar este hecho. Si es una novela yo creo que para disfrutar... ...mientras se lee... ...y si se quiere para reflexionar un poco también... ...eso es, sobre desigualdad principalmente. Como novedad, al principio de cada capítulo... ...el autor realiza una reflexión... ...que no es parte de la historia en sí... ...pero que está relacionada con lo que se va a leer. A los lectores les ha gustado mucho esta forma tan original... ...de empezar cada capítulo. Al principio de cada capítulo... ...hay dos, tres parracitos... ...en los que digamos que se trata el tema... ...que se va a tratar a lo largo de ese capítulo... ...en las vidas de cada una de las protagonistas... ...y bueno, me he permitido alguna licencia... ...alguna reflexión... ...digamos que no es una novela equidistante... ...digamos que se moja y que toma partido... ...sí, eso es. Yo siempre he sido muy lector... ...pero la verdad es que nunca me había animado por... ...nunca me había dado por ponerme a escribir... ...y durante la pandemia... ...durante la pandemia todos tuvimos más tiempo... ...hubo gente que le dio más por la cocina... ...o por probar ese tipo de cosas... ...y yo me senté, me puse a escribir... ...y la verdad es que salió de forma muy natural... ...lo que es el resultado final, que es la novela. La idea es seguir escribiendo... ...porque la verdad es que lo disfruté mucho, me gustó... ...lo que pasa es que... ...esta novela digamos que llegó a la vez... ...que mi primer hijo... ...y he descubierto que la paternidad... ...lleva, requiere mucho, mucho tiempo... ...entonces hay alguna idea... ...sí que es verdad que hay alguna idea rondando y demás... ...pero esperando a ver si en un futuro próximo... ...hay más tiempo para ponernos a escribir. Vuelve la Feria de Abril Andorra... ...será este fin de semana... ...la quinta edición... ...repetirá ubicación... ...y será en la avenida 2 de mayo... ...la inauguración y la apertura de casetas... ...tendrá lugar esta tarde a las 7 y media... ...se contará con la presencia... ...del alcalde de Andorra, Rafa Guía... ...el presidente de la Casa de Andalucía... ...Juan Hermoso... ...y también se contará con la presencia... ...de las reinas de la asociación... ...a las 8 actuará el Grupo Rociero Amigos del Sur... ...y a las 10 de la noche... ...actuará el Grupo Café Olé Rumba Band... ...el sábado a las 11 de la mañana... ...se abrirá nuevamente la feria... ...no faltarán los caballos... ...y el concurso de cintas... ...a las 11 y media de la mañana... ...como siempre el recinto se llenará de casetas... ...donde los diversos establecimientos... ...hosteleros de la localidad... ...ofrecerán durante todo el fin de semana... ...tapas, pinchos y bebidas... ...para todos aquellos que se quieran acercar... ...hasta la feria... ...para disfrutar del ambiente... ...coincidiendo con la celebración de esta feria... ...en Andorra habrá una novillada sin picadores... ...a cargo de los diestros... ...Álvaro Molina y Ángel Otero... ...el festejo se completará... ...con el novillero local... ...Daniel Pérez... ...Andorra acogerá este fin de semana... ...el segundo encuentro de metales... ...del Bajo Aragón histórico... ...este segundo encuentro... ...pretende dar continuidad... ...al proyecto iniciado antes de la pandemia... ...y retomarlo con la energía necesaria... ...para dar voz y entidad... ...a este colectivo... ...creando espacios de comunicación... ...entre los distintos centros educativos... ...propiciando las relaciones sociales... ...entre sus participantes... ...el sábado se realizará... ...una audición-concierto... ...en el Polideportivo Municipal de Andorra... ...en el que actuarán las agrupaciones musicales... ...de cada centro... ...la actividad está abierta... ...alumnos de todas las escuelas... ...bandas de música... ...y el Conservatorio del Bajo Aragón... ...que disponga de alumnos de viento metal... ...la bienvenida a los participantes... ...está prevista el sábado a las 10 y media de la mañana... ...también se visitará... ...el Centro Pastor de Andorra... ...y habrá una charla-exposición... ...de la firma Stobi... ...fabricante de instrumentos de viento metal. Se llama un encuentro para que sea... ...un encuentro y un día de convivencia... ...que no haya ninguna competición... ...para eso hay muchos concursos por ahí... ...el que quiera competir... ...pues que se vaya... ...que hay muchísimos concursos por ahí... ...simplemente se trata... ...de que haya un día de convivencia entre todos. El Área de Cultura del Ayuntamiento de Andorra... ...ha organizado un ciclo de teatro de primavera... ...en el que actuarán dos compañías aragonesas... ...Artea Producciones y Javier Aranda. La primera obra programada... ...se representará hoy viernes a las 8 de la tarde... ...en el Espacio Escénico. La compañía Artea Producciones pondrá en escena... ...Gloria Bendita... ...primer premio... ...Crear del Instituto Aragonés de Juventud 2022... ...y segundo premio de teatro contemporáneo Santa Isabel. El multipremiado espectáculo Vida... ...será representado el viernes 3 de mayo... ...por la compañía Javier Aranda. Javier Aranda es un artista de origen aragonés... ...formado en la Escuela de Teatro de Zaragoza... ...manteniéndose en formación... ...continúa con los profesionales más relevantes... ...de la escena internacional. En 2015 crea su propia compañía Javier Aranda... ...con la que ha llevado a cabo... ...una intensa gira a nivel nacional e internacional. Las funciones están programadas a las 8 de la tarde... ...y el precio de las entradas será de 6 euros. ...personales en clave... ...que las entradas será... ...y les llamamos... ...por que la familia no tiene jamás... ...y Leonardo... Gracias por ver el video.